Una vez más bienvenidos a esta lista del top 100 de discos de la década, sin ningún orden específico aparente. Número 90, Hungry Ghosts de OKGO. Este disco es el más electrónico, pero también el más colorido de OKGO, y colorido tanto musicalmente como visualmente. Creo que no exagero cuando digo que no hay ninguna otra banda, en ningún otro género, en ninguna otra parte de esta realidad que haga unos videos tan buenos como los de OKGO. Si no los conocen, vayan a ver cualquiera de sus videos. Es un verdadero placer, tanto para el oído como para la vista. Número 89, Prisoners de The Agonist. El último disco que Alisa White Gloves grabó con ellos, me parece también el más sólido. Era el tercer disco de la banda con Alisa, y empezaban a forjar un sonido realmente único. Tanto Alisa como la banda en general suenan muy bien en este disco. Creo que el tercer disco que hacen con Vicky Sarakis, Orphans, también logra consolidarse ya finalmente con esta nueva vocalista. Pero personalmente, y este es obviamente, como muchas cosas aquí, mi opinión subjetiva. Creo que no van a superar hasta el momento. No han superado este tercer disco que sacaron con Alisa White Gloves, que es Prisoners. Y que creo que pudo haber sido la razón por la cual Arch Enemy dijo, ella, la amo tanto. Número 88, The King of Lambs de Radiohead. Uno de mis músicos favoritos, que precisamente fue una de las razones por la que se aventuraron como grupo a explorar más sonidos. A reencontrarse con un sentido propio de la música para seguir haciendo lo que les gustaba. Es Johnny Greenwood. Y Johnny Greenwood también hizo otro de mis discos favoritos de la década. Junto con otro de mis artistas favoritos, que es Christoph Penderecki. Y bueno, Johnny Greenwood obviamente es un artista muy completo. No solamente guitarrista y tecladista, sino un musicólogo casi casi. Se adentra a explorar nuevos sonidos, nuevas formas de hacer sonar su guitarra y efectos. Y obviamente con este disco, con Christoph Penderecki, del que hablaremos más adelante, exploró una parte más experimental que también se deja ver en King of Limbs. Y me parece precisamente que King of Limbs es la cardioversión que necesitaba Radiohead para reencontrarse, como digo, con este sentido de seguir haciendo música. Y que posteriormente, pues lamentablemente, terminó por romper a Thumb York. Número 87, Strange Mercy. Este disco salió en el 2011 y 2011 fue un gran año para todos los artistas indie, hipsters. No sé, Lana del Rey, The Drums, Beirut y obviamente esta chica. Porque iban dejando de lado el autotune. Ya trataban de encontrar lo visceral de su voz. Ya sea intentando gritar o intentando susurrar o intentando casi casi cantar con esta pasión como de seducción, como Lana del Rey y que también siguieron otros artistas. Y además estaban intentando posicionar nuevamente la importancia de la guitarra y del sintetizador dentro de sus bandas. Y precisamente Saint Vincent fue una de las pioneras, digamos, de retomar la guitarra como un elemento que no simplemente llenaba, sino que ocupaba un protagonismo en las canciones. Me parece que logró un trabajo tan bueno, tan notable con Strange Mercy, que precisamente eso fue parte de lo que la llevó a trabajar posteriormente con David Byrne. Número 86, The Riptide, de precisamente Beirut. En su tercer disco, Beirut, bajó un poquito el acelerador, lo dejó de pisar y se centró en un disco muy personal, muy melancólico por momentos, y precisamente intentaron, como decía anteriormente, redescubrir la posición y la importancia de los instrumentos, muchas veces no tan utilizados o no tan comunes en el rock indie. Santa Fe, The Riptide y Vagabond son me parece la mejor herencia de este disco y de este grupo para la década. Número 85, Comadre, de Comadre. Este grupo, lamentablemente, como muchísimos otros grupos punk y muchos grupos underground, se disolvió antes de obtener pues el reconocimiento que merecían, me parece. Y no era solamente punk, tiene momentos muy nostálgicos este disco, como The Moon, o incluso canciones casi casi motivacionales, como Date Night. Si tienen la oportunidad, dense una vuelta por este disco. Es cortito, las canciones son cortitas, como sus orígenes punk, pero es, me parece, una verdadera reliquia para el futuro. Número 84, Zombie, de The Devil Wears Prada. Este es un EP realmente, pero con cinco canciones logran matar literalmente a cualquier otro intento de estos años, del post-hardcore, del metalcore, por intentar crear un disco tan bueno, tan agresivo, tan sólido. Y finalmente es un disco conceptual, se trata pues acerca de un apocalipsis zombie, pero el uso no solamente de los screens y de su técnica instrumental que había llegado a pulirse a un punto casi perfecto, sino de efectos, grabaciones que realmente te hacen sentir, pues, esta atmósfera que están creando con este disco, que de verdad es de mis favoritos, de verdad, de la década. Número 83, Renaissance, de Polifia. En el post-rock hay una infinidad de artistas, es un mar, realmente. Y es muy subjetivo porque, pues, simplemente te gusta muchas veces lo que crean. En su guitarra, la guitarra eléctrica aquí obviamente tiene un protagonismo de mucha lucidez. Y en la cima podemos encontrar, pues, un poco de estilos quizás contrastantes como Chon por un lado o Pliny por el otro. Pero definitivamente Polifia está al frente del virtuosismo en este género. Cualquier amante de la guitarra eléctrica, obviamente, de la música hecha con una rapidez, pero también con una precisión matemática, debería acercarse sin dudas a este disco. Para el resto de los amantes de la música, pues, también. Número 82, Delta, de Mumford & Sons. Poco a poco, a través de los años, se intentaron separar Mumford & Sons de este sonido que quizás se les encasilló un poco del Psygnomore del 2009, en donde básicamente se les llegó, pues, a señalar como los tipos del banjo. E intentaron precisamente acercarse a otros estilos como el pop, un poquito de blues de repente, a veces incluso un poquito de ambient. Obviamente este disco fue el más criticado, creo, de su, pues, historial, de su discografía. Pero, pues, es una muestra de que estos músicos del Corazón de León son unos grandes músicos, no importa el instrumento o el género que se les ponga enfrente. Y, sí, también tiene algunas canciones buenas con banjo este disco. Y, número 81, Blunderbuss, de Jack White. Estaba intentando, de verdad, incluir también a Lazzaretto, que es el siguiente disco después de Blunderbuss, que es su primer disco como solista, pero sería un poco injusto para los demás artistas que también tienen más de un disco bueno, obviamente, en la década. Pero es que estos dos discos son igualmente buenos en sus distintos sonidos. Como ya había dicho Jack White en el documental It Might Get Loud con The Edge y Jimmy Page, él utiliza mucho, pues, las técnicas de blues de los años 50, 60, y les pone, obviamente, su propio estilo, les pone, les arregla con distorsiones, y él, además, él crea sus propias guitarras la mayoría de las veces. Recuerden, no sé si saben, pero él, por ejemplo, creó una guitarra, o ideó una guitarra eléctrica, obviamente, que tiene un micrófono. Entonces, está tocando aquí, y de repente, jala el micrófono, y el micrófono empieza a sonar con la distorsión, obviamente, del instrumento, que es la guitarra, y ya nada más termina de cantar, lo suelta, se vuelve a enrollar y sigue tocando. Ese es el maestro de maestros. Obviamente, sobre todo en Lazzaretto, se puede encontrar, pues, estilos similares a los White Stripes o a Raconteurs, pero me parece que sí tiene su estilo propio, y es su estilo, y además, él sabe ponerle una luz y una belleza simple. Por ejemplo, precisamente en Blunderboss está Freedom Atoni One, una de mis canciones favoritas de él, que solamente es una canción ideada a partir de dos acordes, y dos acordes que simplemente cambian, literalmente, pues, una pisada, y de ahí saca una obra maestra. Les voy a dejar el link de un... que solamente encontré en Vimeo, de una presentación que tuvo en los Grammys. Fue en los Grammys del 2013, y hace una interpretación de dos canciones de este disco, Love Interruption y Freedom At 21, y la hace con... Estas dos interpretaciones, o sea, estas dos canciones, las hace con sus dos bandas. Tiene una banda de chicas, que es una banda acústica, y una banda, en su mayoría, conformada casi siempre por hombres, que es una banda de rock, en donde todavía tocaba, pues, Isaiah Owens, que es En Paz Descanse. Me quedo sin palabras, realmente, al intentar abarcar, pues, cada uno de los elementos de esta interpretación, obviamente, es una de las interpretaciones, creo, de las mejores interpretaciones de la década, no voy a hacer una lista de interpretaciones de la década, pero esta parte en vivo, en los Grammys, les demuestra a todos los artistas ahí presentes, y a todos en el mundo, pues, lo que es... de lo que se trata eso, que llamamos hacer música. Y, pues, nuevamente, vamos a dejar la lista hasta ahí, nos vemos en la siguiente parte, hasta la siguiente.